Engin Altan Duciatan, quien combinó su vida con Eslisa Alcoclar en 2014, hizo declaraciones íntimas sobre su matrimonio y su amor por su esposa Alcoclar en una entrevista con ello en Magazine. Duciatan, quien jugó durante 5 años en la serie de Resurrección Ertu Grulli fue muy aclamado, también habló sobre su propia actuación. Engin Altan Duciatan, sobre su actuación, me critico muy duramente mientras observo. Esta es la forma de progresar. Porque siempre hay más y mejor en la actuación, comentó. Duciatan, quien entró en la casa mundial en muy poco tiempo con su esposa, Eslisa Alcoclar, dijo, me enamoré de él después de conocer a mi esposa. Estamos casados porque queremos compartir nuestras vidas apóstrofe apóstrofe. Mi esposa Eslisa es muy nica, diferente a mí. Nos alimenta. Realmente disfrutamos pasar tiempo juntos, me dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!